Muy preocupados quedaron los diputados del Cesar luego del debate de control político realizado a la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Renta del Departamento. La baja significativa de los ingresos durante el periodo de enero a mayo y la falta de modernidad de la sectorial para el recaudo fueron algunas de las conclusiones. Le hicimos debate de control político al gobierno departamental, específicamente a la Secretaría de Hacienda y a la Oficina de Renta Departamental. Un debate de control político muy objetivo, donde lo que buscábamos y que conseguimos fue tener de primera mano la información sobre la situación financiera del Departamento del Cesar, sobre cómo esta pandemia, la cuarentena, el aislamiento ha impactado las finanzas del Departamento del Cesar. Y como conclusión importante, pues obtuvimos la información de que el impacto ha estado prácticamente en el 25 por ciento de las rentas del Departamento del Cesar. Pero también hoy evidenciamos muchas falencias en el cobro de los diferentes tributos del Departamento del Cesar. Hoy le hicimos un llamado no solamente a los funcionarios del gobierno, sino también al gobernador, de que llegó la hora de modernizar la gobernación del Cesar, de poderle brindar al contribuyente unas plataformas ágiles, fáciles, que contribuyan a que se haga el pago mucho más rápido y sin tanta tramitalogía. Es por eso que nosotros, desde la Asamblea Departamental, le hemos venido haciendo seguimiento a este tema ya desde hace algún tiempo, pero que ya llegó el momento de darle solución. También quiero aprovechar para manifestarles, porque fue parte del debate, y es los beneficios que el gobierno nacional le ha venido dando, no solamente a los entes territoriales, sino a usted como contribuyente. Que, por ejemplo, hoy tiene la oportunidad de ponerse al día con el Departamento del Cesar, pagando solamente el 80 por ciento del capital de su deuda, y que prácticamente quedan perdonados los intereses moratorios y las sanciones moratorias, que todos saben que eso es bastante. Es por eso que hoy les estamos haciendo esa invitación. Y de igual manera, quiero aprovechar la oportunidad que me dan hoy de expresarles no solamente mi cariño, sino también de pedirles que se cuiden, que se queden en casa, que no estamos de vacaciones, que estamos en un periodo difícil, no solamente para el departamento, sino también para el país y el mundo, y que tenemos que poner de nuestra parte, porque lo que te cuides tú, estás cuidando al prójimo.